Vamos a ver pingüinitos, creo que los vamos a tocar, ¿no? Podría ser, nosotros no entiendo el japonés, pero todo apunta a que sí. La gente está haciendo una cola aquí, como locos. Aunque a los japoneses les encanta hacer cola. Mira, para que luego te limpies. La atracción, Penguin and Conquer.